Hoy vamos a hablar de un caso muy particular, vamos a hablar de Gabriel Sims Fewer, el primer propietario de una cafetería anticapitalista de Norteamérica. Esta semana la reconocida cafetería El Anarquista anunció que cerrará sus puertas de manera definitiva a partir del 30 de este mes. Y vos me dirás, ¿qué carajo me importa eso? Y sí, ya sé, pero esperá que te va a interesar, ahora te comento. La cafetería ubicada en Toronto, Canadá, funcionaba bajo un novedoso pero controversial sistema de paga lo que puedas. De esta forma su propietario, Gabriel Sims Fewer, se manifestaba en contra del sistema capitalista, heteropatriarcal y racista, pero también este mismo sistema que él implementó lo llevó a la quiebra. Estoy tan sorpresa como todos ustedes. A pesar de que su ideología anticapitalista lo dejó sin un peso en el bolsillo, Sims Fewer... No puedo no imaginármelo sin un clamo rojo en la cabeza. Sims Fewer asegura que ha disfrutado de este año y medio frente a su tienda, pero que se queda con esa sensación, esas ganas, esas ansias de ampliar su negocio y de tener empleados con pagas igualitarias y sin la necesidad de gerentes ni jerarquías. Arranquemos de nuevo para que quede claro. Gabriel pensó que era una maravillosa idea implementar un sistema en donde literalmente podías darle 50 centavos de dólar canadiense por un servicio que cuesta o asciende a 15 o 20 dólares. Iba a la pérdida siempre, ¿se entiende eso? Y la verdad es que no puedo entender cómo se mantuvo en pie durante más de un año. Aunque podemos teorizar cómo. Para intentar sustentar su cafetería, Gabriel comenzó a vender en la misma cafetería indumentaria, carteles y bolsas de tela con algunas leyendas un poco polémicas. O sea, para intentar sustentar su negocio anticapitalista, comenzó a adaptarse al sistema capitalista. Si no sabía de dónde sacar guita, o sea, hubiera plantado un árbol de simoleones. No es tan difícil ya, en el Sim 2 se aprende eso. Ahí está el chiste. ¿Voy a reírme de que se apellía Sims durante todo el video? Sí. En fin, el pasado 15 de mayo, Gabriel anunció, mediante sus redes sociales y con una contundente carta llena de odio, que va a cerrar sus puertas en las próximas semanas porque se quedó sin ahorros. ¡Sorpresa, sorpresa! Ahora pasemos a leer esa tan dolorosa despedida. Ha sido una experiencia increíble conectarse con tantos miembros excelentes de la comunidad, generar un debate que se necesitaba desesperadamente, elevar la presión arterial de los conservadores, eso los incluye a ustedes, anarcocapitalistas y liberales, y cumplir el sueño de la mayoría de los trabajadores de servicios, de no tener que tolerar la presencia de traidores, de clases profesionales, cerdos y militares, y experimentar, convivir y trabajar de maneras que no abrazan con entusiasmo la pura misantropía del capitalismo. Volviendo a cerrar el tema, porque yo quiero que se entienda, puso un negocio en contra del capitalismo, o sea, en contra de generar cualquier tipo de riqueza, pero ahora hace esta carta lamentándose por la pérdida de su negocio porque no pudo generar ningún tipo de riqueza. Entonces, debe ser el zurdo más inteligente. Me imagino que mientras escribía esto estaba literalmente muriéndose de hambre. ¿Cómo? Ah, acá nos dicen que tenemos imágenes exclusivas de cómo se murió de hambre. A ver, veámosla. ¿Voy a reírme de que se apellía Sims durante todo el video? Sí. Ay Dios, no puedo interpretar a un Sim, pero cuando te dían hambre era más o menos como... O si no, cuando llegaba la comida era... No voy a sacar a relucir mis conocimientos en Simblish, pero pasamos a seguir leyendo los fragmentos de esta tan importante carta. Sigamos leyendo la carta. Desafortunadamente, por la falta de riqueza generacional y capital inicial de fuentes, me tuve que deinclarar en banca rota. Y esto me impidió iniciar la tranquila temporada de invierno o no crecer de la manera necesaria para ser sostenible a largo plazo. El anarquista ha sido un gran éxito en todos los sentidos que esperaba. Menos en la parte en la que tenía que funcionar, ¿no? O sea, para generar algún tipo de ganancia. Pero bueno, me ha dado tanta inspiración y educación que planeo utilizarla en proyectos futuros. Estén atentos a la página de Instagram para ver qué termino haciendo a continuación. A la mierda los ricos. A la mierda la policía. Y a la mierda el Estado. Pero sobre todo, a la mierda el campo de exterminio colonial al que llamamos Canadá. Y acá es la parte donde me lo imaginé así. Pero también así. O sea, ¿qué tenía que ver la policía, no? Pero bueno, en fin, esa fue la triste historia de un comunista que quiso reverarse contra el capitalismo, pero no pudo y se tuvo que acondicionar a este, pero aún así fracasó. Saluda Nimoy. Buenas noches. Señor Nimoy, quedan 10 minutos. Bueno, voy por algo que dejé en el auto. Creo que no va a regresar. Ah, me estaba olvidando el final. Después de que Gabriel se victimizó en todas sus redes sociales y que escribió esa terrible carta repleta de odio, recibió muchísimas donaciones y un gran apoyo publicitario para continuar alargando su agonía comercial. Oye, estoy confundido. ¿Es un final triste o un final feliz? Esto que quiere decir que al final no va a cerrar sus puertas como lo había anunciado inicialmente. Pero también esto que quiere decir que el negocio anticapitalista sigue en pie gracias al capitalismo. ¿Quién lo diría, no? La iranía es deliciosa. La palabra es ironía. Bueno, y esto también lo hizo público con otro comunicado, porque le encanta lanzar comunicados. Esto lo anunció en un segundo comunicado que vamos a leer ahora. Gracias a un gran apoyo y una muy generosa donación de publicidad y atención de los conservadores, o sea, quienes festejamos que haya caído en las profundidades de la ideología que él mismo pregona, el anarquista continuará operando después del 30 de mayo, fecha en la cual había anunciado que iba a cerrar sus puertas. Pero ojo, porque unas líneas más abajo dice que va a seguir necesitando de la ayuda de estas donaciones. O sea, que el anarquista va a seguir necesitando de la ayuda del capitalismo. Es como un parásito estatal, es como Ailu, la supuesta zurda que viaja por el mundo, disfrutando de los placeres del capitalismo, pero autopersiguiéndose comunista. De hecho, si no sabes de quién hablo, te voy a recomendar que pases por el canal de Es de Peroncho y que mires este tremendo videazo. Pero bueno, sí, dándole un cierre a esta brillante historia, podemos decir que el supuesto anticapitalista y anarquista al final se terminó amoldando y acondicionando al mundo real. Brillante y excelente final para este sim. Y así termina la historia. Soy Leonard Nimoy. Buenas noches y sigan mirando al ciego. Al cielo. Si querés leer más información, te voy a dejar esta nota que armé para Data24, donde detallo cada línea y cada lágrima que derramó este hombre en su teclado mientras escribía ese comunicado. Y también algunos que otros detalles, algunas que otras fotos, que pueden sumar a que te metas un poquito más en la historia. Eso fue todo por hoy. No te olvides de dejar tu like y tu comentario. Y comentame qué otro video te gustaría que hable de qué otros temas controversiales, qué otros fracasos querés que exponga. Hoy, haciendo honor a este video, me quiero despedir de una manera especial. El modo compra, puede ser cualquiera. Me sé todas las canciones. Gracias por tanto y perdón por tan poco. Adiós.